¿De dónde vengo? ¿De dónde soy? Vengo de un pedacito, de un rinconcito lleno de amor Vengo de un pedacito, de un rinconcito lleno de amor Viva Ciudad Juárez, viva Frontera Viva Frontera donde en un tiempo entre mi amor Viva Ciudad Juárez, viva Frontera Viva Frontera donde en un tiempo entre mi amor Viendo navegando por el ancho mar Mi paisaje, mi olas, a mi terruño me hace olvidar Mi paisaje, mi olas, a mi terruño me hace olvidar Viva Ciudad Juárez, viva Frontera Viva Frontera donde en un tiempo entre mi amor Viva Ciudad Juárez, viva Frontera Viva Frontera donde en un tiempo entre mi amor Viva Frontera donde en un tiempo entre mi amor Pero ¿dónde estoy? Vengo de un pedacito y un rinconcito lleno de amor. Vengo de un pedacito y un rinconcito lleno de amor. Viva Ciudad Juárez, venga frontera, venga frontera donde no siempre encontré mi amor. Viva Ciudad Juárez, venga frontera, venga frontera donde no siempre encontré mi amor. Vengo navegando por el ancho mar. Mi paisaje en mi olas a mi terruño me hace olvidar. Mi paisaje en mi olas a mi terruño me hace olvidar. sieht bien frontera, venga frontera donde no siempre encontré mi amor. Viva Ciudad Juárez, venga frontera, venga frontera donde no siempre encontré mi amor. Viva Ciudad Juárez, venga frontera.